Buenos días, nos encontramos aquí en el Mercado de Abastos para anunciar y presentar esta primera actividad que vamos a realizar en conjunto en la Concejalía de Cultura junto a la Concejalía de Comercio, que es una nueva actividad que se va a llamar Tititiralama, Plaza de Abastos. Este año va a ser la primera edición, 2024, y la idea es traer los espectáculos a los espacios públicos y qué mejor lugar que la Plaza de Abastos. Ahora José nos dará un poco más de información de qué consiste esta iniciativa. Yo simplemente voy a decir que se van a tardar de tres obras de títeres que se van a realizar aquí dentro de la plaza. La entrada es gratuita hasta completar aforo y las fechas son, la primera de ellas es el sábado 9 de noviembre, mi tío, el detective en busca de la momia perdida, que serán las 12, las tres obras de títeres serán a las 12 y sábado por la mañana. La segunda será la fábrica de juguetes, que será el sábado 23 de noviembre, también a las 12, aquí en la Plaza de Abastos. Y la tercera será el cirque ampeador, que será también a las 12 el 30 de noviembre. Con estas tres obras, los sábados por la mañana, intentaremos atraer un poco el flujo de gente, que ya no sea solo el espectáculo, sino que también incentive el comercio local. Y para eso, José nos va a decir unas palabras. Gracias. Y desde la Concejalía de Comercio siempre hemos apostado por dinamizar el comercio local, y en este caso no podemos dejar aparte a la Plaza de Abastos, que como bien saben es el centro neurálgico de la localidad. Hemos llegado a un acuerdo con la Concejalía de Cultura para, como bien ha dicho Ginés, de hacer aquí unos talleres de títeres, y fomentar lo que es la participación ciudadana. Y por eso quiero animar a todos los ciudadanos que pasen los sábados por la mañana, a las 12 de la mañana, en noviembre, para que estén y disfruten de todo este esfuerzo que se está haciendo por parte de ambas concejalías. Y sin más, pues os invito a participar.